La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta... Estar Enojado Hola amigo, soy Broly, el amigo imaginario de un niño como tú. Y como mi papá es un volcán y todo eso, tengo lo que los profesionales llaman problemas de ira. Sé que quizás tú también estuviste enojado últimamente. Bueno, está bien sentirse así. Estás pensando, no es justo. ¡Sé que no! Solo pensar que un niño bueno como tú está enojado, ¡me hace estallar! Es bueno dejar salir un poco de enojo. ¡Oh, ese es Fron! Quizás parezca un árbol, pero también es mi amigo. ¿Estás bien, amigo? Sí, bien como siempre. Yo me estaba descargando con mi nuevo amigo. No te preocupes, Fron. Sigue siendo mi mejor amigo en la isla. Te lo agradezco, compadre. Mi amigo tiene razón sobre el enojo. No lo contengas. Habla con tu familia, con un doctor o con tu propio Fron. Te puede parecer algo gracioso, pero a mí me ayuda a gritar en la almohada. Así. O jugar a algo. Nos gusta jugar al veo-veo. Ahora estoy viendo algo que empieza con... ¿Es azul? Siempre es azul. No, amigo. Es un ave. Mira qué lindo amiguito. Ah, cálmate un poco, amiguito, ¿sí? ¿Qué hace un pájaro carpintero aquí? Ahora te ríes. Pero adivina quién nos está riendo, amigo. Yo, ese es el que no se ríe. Fron está a punto de entrar en Código Rojo. ¡Código Rojo! Ha, 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 ha Gracias.